Música Proyectos año 2020 ejecutados o en ejecución Instalación y reacondicionamiento luminarias en altura plaza Suministro, instalación y funcionamiento de 43 luminarias LED de 100 Watt Por un monto de 12.239.064 pesos Ampliación sector cocina jardín infantil, ilusiones de niños, reposición de muros y techumbres Nuevas instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas por un monto de 15.411.334 pesos Construcción de graderías en diversas canchas de fútbol rurales Construcción de 7 graderías en diferentes canchas de fútbol Proyectos que consideran a superficie total de 245.39 m2 por un monto de 48.674.121 pesos Construcción de espacios deportivos con cerco perimetral Una intervención de 973.52 m2 639.42 m2 de áreas de juego en General Lagos Y 334.1 m2 de áreas de juego en Villa Santa Teresa Por un monto de 58.061.258 pesos Construcción de estacionamientos comuna de Coyhueco Una intervención total de 1.457.69 m2 por un monto de 66.934.635 pesos Construcción multicancha Chiyingüe Construcción de una multicancha con un área de intervención de 729.21 m2 por un monto de 52.670.553 pesos Diseño extensión alcantarillado y agua potable sector La Palma Considera la formulación, elaboración, evaluación y gestión para realizar estudios y diseños de urbanización y habilitación de redes de alcantarillado y agua potable por un monto de 46 millones de pesos Construcción protecciones transporterías diversas canchas de fútbol Consiste en la construcción de protecciones transporterías de cuatro canchas de fútbol por un monto de 56.263.713 pesos Construcción de espacio recreativo Villa Andes, comuna de Coyhueco Se proyecta un espacio al aire libre que suma una superficie total de 504.08 m2 aproximadamente por un monto de 42.749.928 pesos Diseño pavimentos participativos Barrio Andes, comuna de Coyhueco Proyecto de ingeniería de pavimentos y veredas para el sector Barrio Andes por un monto de 3 millones de pesos Construcción multicancha Club Deportivo Diamantes de Miraflores Se proyecta un área de intervención de 729.21 m2 por un monto de 53.431.199 pesos Construcción áreas de juego infantil escolar central Se proyecta un espacio al aire libre que suma un total de 516.85 m2 por un monto de 35.325.308 pesos Construcción áreas de juego infantil Estalboro Norte Se proyecta un espacio al aire libre que suma un total de 432.32 m2 por un monto de 34.341.112 pesos Construcción sede social Tres Esquinas de Cato Se considera una infraestructura de 172.8 m2 por un monto de 59.995.122 pesos Reposición sede social Junta Vecino Central Se considera una infraestructura de 135.92 m2 por un monto de 56.902.772 pesos Ampliación y mejoramiento Galpón Junta de Vecinos Número 24 Sector Miraflores Se considera una superficie intervenir de 572.22 m2 por un monto de 30.509.490 pesos Construcción cierre perimetral metálico y cercos Pandereta Cemento Vibrado Sector El Manzano Se proyecta un espacio al aire libre que suma un total de 1.034.60 m2 por un monto de 29.769.307 pesos Construcción protecciones transportería y cierre perimetral en diversas canchas de fútbol Se proyectan 15 cuerpos de protecciones transportería y 10 cierres perimetrales por un monto de 117.712.337 pesos Construcción cancha de patinaje Sector Estación Pinto Se considera una intervención de 680.09 m2 por un monto de 57.794.591 pesos Construcción cancha de patinaje Sector Talquipén Se considera una intervención de 680.09 m2 por un monto de 56.580.216 pesos Construcción cancha de rayuela Sector Norte Comuna de Coihueco Se proyecta una superficie total por cancha de 164.82 m2 por un monto de 59.966.290 pesos Construcción cancha de rayuela Sector Sur Comuna de Coihueco Se proyecta una superficie total por cancha de 164.82 m2 por un monto de 57.508.655 pesos Conservación Escuela Talquipén Comuna de Coihueco Conservación de fachada y reposición e incorporación a aislación térmica Conservación de superficie vidriada por un monto de 191.615.288 pesos Construcción multicancha Coleal Central Se proyecta una intervención de 729.21 m2 por un monto de 59.190.107 pesos Construcción cierre perimetral sede y mejoramiento Villa El Nevado Construcción en un perímetro de 211.83 m2 Cierre perimetral para sede social y reposición de cierre perimetral deteriorado en multicancha Por un monto de 14.018.922 pesos Construcción oficina Prodesalco y Hueco Considera una infraestructura de 194.54 m2 Sala de espera, servicio higiénico, estaciones de trabajo, oficina, sala de reuniones Por un monto de 149.975.541 pesos Conservación Escuela Marta Corvin Andrade, Comuna de Coihueco Conservación de fachada y reposición e incorporación de aula colaborativa Aislación térmica, superficie vidriada y baños Recambio de puerta y equipo Por un monto de 276.445.033 pesos Además en proceso de licitación se encuentran otros proyectos como por ejemplo Reposición Gimnasio Municipal de Coihueco Por un presupuesto referencial de 2.424.927.000 pesos Construcción Extensión Liceo Bicentenario Claudio Raúl León, Comuna de Coihueco Por un monto de presupuesto referencial de 405.000.000 de pesos Inversión total en lo que son proyectos año 2020 ejecutados o en ejecución 1.743.085.896 pesos